Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos a otro vídeo del FIFA Mobile y bueno, hemos tenido actualización, se nos han actualizado dos cositas, bueno en realidad tres, cuatro, cinco, unas cuantas, pero bueno, básicamente se han actualizado dos como tal, como bloque. Por un lado se nos ha actualizado el paseo, o sea, bueno, se nos ha actualizado el tema del evento, de los Team of the Season, de los TOTS y ya tenemos aquí la serie A. ¿Qué es lo que vamos a ver? Y luego también se nos ha actualizado, o ha vuelto, el tema del intercambio de la fundación. El tema del intercambio de la fundación lo vamos a ver al final, también podéis saltar si no en el vídeo hasta ahí, si nos interesa la serie A, pero bueno, podéis quedaros para escucharme. Vamos a empezar con la serie A, a la vez que vemos la serie A, vamos a ver la tienda, vamos a ver cositas varias. Gracias. Aparte de eso, el tema de la Champions League no se ha metido nada nuevo, que es muy curioso, porque bueno, tenemos la final nada, dentro de unos pocos días, y no tenemos nada nuevo. Bueno, la esperanza es que metan algo mañana, que es día viernes, y si no, pues incluso el propio sábado, pero bueno, quién sabe. Lo que vamos a ver ahora es el tema de la serie A. Tenéis aquí, pues en la colección, para ver todos los personajes que han salido, entráis, los miráis. Nosotros nos vamos a centrar en el tema de las misiones. El tema de las misiones tenemos varias. Tenemos un ataque enfrentado, que según esta, entiendo que lo podremos repetir hasta que ganemos. Eso es lo que espero. Si no fuera así, pues bueno, será una pena, pero como solo nos dan al parecer recompensa por victoria, pues entiendo que será eso. ¿Qué nos darían? Pues 40 puntitos. Luego tenemos un partido contra la máquina, muy fácil, otros 40 puntitos, y tendríamos este vídeo dos veces, y por lo tanto, 20 puntitos. Luego también tenemos un juego de habilidad, otros 25 puntos, y tendríamos misión con otros 20 puntos. Por lo tanto, en total tendríamos 145 puntos cada día. ¿Cómo funciona esto? Pues tenemos que gastar puntos para conseguir estos jugadores u otros premios. Cada dos tiradas, la tercera, pues tendríamos un jugador garantizado. Así que en el peor de los casos, tendríamos que tirar tres veces, y tendríamos que gastar 125 puntos. Pero como acabamos de hacer los cálculos, pues cada día conseguiríamos un jugador, y encima nos sobrarían 20 puntos. Así que está perfecto. Para conseguir el tope, pues lo único que tenemos que hacer es avanzar los tres niveles, conseguir en cada uno su respectivo jugador, luego pasar al siguiente, lo mismo, y así hasta llegar arriba. En principio, no os debería de dar tiempo. Esto es curioso porque terminan 21 días, mientras que el tema de adquirir los puntos tan solo dura 7 días. Así que bueno, es curioso. ¿Qué más comentaros? Pues por aquí no hay mucho más que comentaros. Tenéis 7 días. Si lo hacéis los 7 días, pues os deberían de dar, ya que son simplemente 6 jugadores. Por lo tanto, tendríais para hacerlo incluso 6 días y un séptimo a descansar. O si no, pues dejaros alguna cosita por el medio, sin hacer, durante cada día. Los logros pueden que estén malos que he hecho, ya que los he hecho por encima, pero en principio sería así. Los jugadores, pues están bastante guay. Tenemos, pues como siempre, un 6, un 8, un 10. Y luego, pues tendríamos ya en el pase también un 9 gratuito, que el pase lo vamos a ver ahora mismo. Aparte del 9 gratuito, si pagamos nuestros 1000 FIFA Points, pues tendríamos un 111 gratis. Y aparte de eso, en el gratuito, tendríamos un jugador de más de 105, puede ser cualquier cosa. Y en el gratuito de pago, digo que es gratuito porque, bueno, es pagar con FIFA Points, que se pueden conseguir de una forma un poco variada. Pero bueno, aún así habría que pagar. Entonces, bueno, muy gratuito tampoco es. Pues aquí tendríamos un jugador de 106, uno de 107 para arriba y en nuestro jugador de 111 garantizado. Como sabéis, estos de arriba se pueden vender, los de abajo no se pueden vender. Son intransferibles. Lo mismo que los que conseguimos aquí son intransferibles. Aquí no, en la serie A, si esto funciona bien. Los mismos que si conseguimos aquí, pues son intransferibles. No os olvidéis que también tenéis el desafío, que es el de siempre. Conseguéis varias recompensas. Y al final tenéis un PVP, un persona contra persona. Y si ganáis, pues os llevaríais un jugador gratis. Vamos a analizar un poquito los jugadores para verlos en más profundidad. Como podemos observar, este señor D, pues está bastante chulo. Tiene pie malo o pie bueno, como queráis decirlo, 3. Fidel Granas 3. Resistencia está guay, pero tiene muy buenas estadísticas. Muy buena velocidad, muy buena aceleración. Por lo tanto, pues llegaría también muy buenos regates, que está aquí. Y agilidad también impresionante. Agilidad de equilibrio es impresionante. Por lo tanto, su trabajo, que es correr por la banda. Está ahí al lado del delantero, a la derecha en este caso. Pues lo hace muy bien. Si le llega el balón, que bueno, luego a él ya le costaría un poco más pasarlo. Pero si le llega el balón, tiene muy buen control, muy buena agilidad, regate, todo equilibrio. Por lo tanto, llegaría bastante fácil. Corriendo línea recta. Incluso regateando. Pero bueno, corriendo línea recta, pocos lo podrían pillar y llegaría bastante fácil. Pocos lo podrían alcanzar. Luego en el tema de rematar, pues bueno, peca un poco. Pero si se acerca el portero sin entrar bien en el área, pues podría ser muy útil para conseguir córners. Aunque no sea conseguir goles. Y luego, mediante los córners, pues conseguir goles. El portero es muy bueno para ser un 106. Lo malo es que tiene muy mala resistencia. Filigrana si pie malo, pie bueno, que es un 1, pues también bastante malo. Estas dos cosas sabemos que no nos importa mucho, pero resistencia sí. Simplemente con un 2. No sé si este señor aguantaría todo el partido. Si quiere, se aguantaría 45 minutos. Por lo tanto, pues lo veo útil como un sustituto. Un recambio de nuestro portero, pues el que tengamos habitualmente. Por lo demás, pues tiene muy buenas estadísticas. Para ser un 106, repito. Casi todo por encima de 140. Lo que no, se le acerca. Lo que no, que sea importante, me refiero. Bueno, colocaciones, tiradas, reflejos, todo esto, paradas, todo esto está muy, muy bien. Así que, bueno, está bastante guay. Luego penaltis y todas las demás cositas no. Pases largos, pases cortos tampoco. Es bastante malo pasando, pero bueno. Es un portero, tampoco nos importa mucho. Rasgos ningún jugador tiene ninguno. Eso no lo he dicho, pero ninguno tiene ninguno. Y luego pasamos a nuestro MC. Este señor, la verdad, me ha disgustado. En GRL tiene un 110. Que no sé muy bien dónde. Estará metido aquí en los pases. Pero por lo demás, bueno, me he decepcionado bastante. Lo dicho, lo que tiene muy buenos son los pases. Entonces, es un jugador que está en el medio del campo. Que le llegue el balón y él pasarlo. O sea, sería como redirigir la pelota, por así decirlo. El controlarla le costaría. Hay mejores jugadores. Tema de remates, tampoco lo veo útil para ello. A ver, tiene estadísticas, bueno. Que le sirven, pero no tanto. Velocidad, aceleración. Hemos visto que, por ejemplo, el anterior tiene un 150. Y es un 108, ¿era? Creo, no me acuerdo. Da igual. Y este señor, pues es un 110 y tiene un 122. O sea, bastante, bastante mal. Pero lo que tiene muy buenos son los pases. Y los pases largos y cortos, las dos cosas. Y la visión. También centros. Está bien, decente. No mucho, pero está guay. Por lo tanto, lo que le veo útil a él es eso. Que reciba el balón y redirigirlo. Por lo demás, no sé qué más deciros. En muchas alineaciones podría encajar. Arrasgos, pues nada. Y hay que tener en cuenta que es gratuito. Así que, bueno, no nos quejemos. En cuanto a los jugadores del pase de la Serie A. Pues tenemos nuestro gratuito, el 109. Que no anda muy dispar del otro portero. Tiene mejores estadísticas, lógicamente. Pero hay que tener en cuenta que son tres puntos en el JRL. Que debería haber mucha más diferencia aquí. Pero no lo hay. Es verdad que tiene más resistencia. Este señor ya aguantaría el partido. Bueno, así que está guay. Está bastante útil. Es bastante bueno. Y es gratis. El de pago no lo vamos a analizar. Quien lo compre, quien lo analice. Tampoco quiero alargar más el vídeo. Y bueno, ¿qué más tenemos? Pues en la tienda tenemos lo de siempre. Solo que ahora lo han actualizado. Lo han metido. Perdonadme que interrumpa esto. Ya que me han dado aquí una compra. Que quiero. En el mercado. Quiero recoger unos jugadores. He comprado los tres. Perfecto. Bien. Ahora sí. Ahora ya podemos volver al tema tienda. Bien. En la tienda pues tenemos lo de siempre. Solo que ahora pues está enfocado. Centrado. Pues en lo que sería la serie A. Entonces bueno, tenemos los mismos sobres de siempre. Las mismas cositas. Y aquí abajo podemos cambiar cualquier ficha. Por las fichas de la serie A. Os doy el mismo consejo que os he dado. En el vídeo de la League One. Que no gastéis los puntos. Que los guardéis hasta el final. Y luego pues si hacen falta ya los gastaréis. Vamos rápidamente al tema de los intercambios. Que no sé si me dará tiempo en este vídeo. Y bueno, aquí tenemos el tema de la fundación. Esto ha vuelto otra vez. Y bueno, vamos a ver cositas. Como sabéis, ya sabéis cómo funciona. Daís a un jugador, recibís dinero. Podéis buscar en la tienda jugadores que tengan estos precios por debajo. Y así ganaríais un poquitín de monedas. Pero eso actualmente está imposible porque todo está muy muy por encima. Yo tengo algún jugador. He comprado alguno para jugar un poco aquí a la lotería con vosotros. Para entretenernos un poquitín. Y vamos a verlo. Un dato muy importante es que tiene que ser un 102 transferible. ¿Qué quiere decir esto? Pues en mi casa aquí no tengo ninguno. No os puedo enseñar. Pero por ejemplo, tengo jugadores que otras veces sí valían, pero esta no. Y por ejemplo, donde tengo yo jugadores de 102 que aquí no valen. Pues por ejemplo, el señor Kane, que tengo aquí unos cuantos. Que luego pues yo los utilizo para subir a los míos de nivel. Pero por ejemplo, este señor Kane no serviría. Es un 102. Es verdad que se ha conseguido este año. Pero no sirve. No sirve para aquí. Aquí es transferible. Es completamente transferible. Pero aquí no se puede meter. Así que estos personajes no servirían. Da igual la versión que sea del señor Kane. Dicho esto, vamos a hacer. No sé de cuáles tengo. Vamos a ir comprobando. Vamos a ver del 103 que tengo. Del 103 tengo. Los totis sí sirven. Así que este toti, por ejemplo, lo tenemos por aquí. Vamos a hacer un poquito. Sí, no, no. Vamos a hacerlo ya. Vamos a ir. Vamos a ver qué tal. Estamos con los 103. Vamos a darle al 103. Añadir rápido e intercambio. Y la suerte no nos acompaña. Vaya, qué pena. Hemos conseguido el mínimo. 360. Me ha costado más el jugador que lo que he conseguido aquí. En los 104 no tengo ninguno. Luego vamos a ver mi colección de jugadores. Si veremos si de verdad no tengo. En los 105 sirven los dos. Pero simplemente voy a intercambiar a este señor. Ya que esto me hace falta. Esto es del evento de los farolillos. Estos también sirven. Sería un 700 para arriba. Seguramente me toque 700. No hay suerte. Luego tenemos en los 105. Vamos al 106. En los 106 sirven tanto los TOTS como los de otros eventos. Por ejemplo, estos señores de los Easy sirven. Así que si tenéis algún Easy transferible podéis utilizarlo aquí. Si no habéis conseguido venderlo en la tienda normal. 1.300.000. El mínimo otra vez. No pasa nada. Me ha costado más el jugador. Pero bueno. Esto está bastante guay para deshaceros de jugadores que no necesitéis. Por ejemplo, aquí he comprado estos tres. Para hacer el vídeo. Básicamente. Pero si los tendríais ahí. Por ejemplo, vosotros. Pues porque los tengáis. Del propio evento. Que no hayáis conseguido venderlos. Pues los podríais colocar aquí. Y llevaríais un dinerillo. 2.50. Muy mal. Muy mal. Me da a mí que he perdido bastante dinero. Pero bueno. No pasa nada. El dinero va y viene. Otros 2.50. No hay suerte. Y el último. Vamos a ver. Tampoco va a haber suerte. Pero otros 2.50. No hay suerte. No hay suerte. Y vamos a ver por último los 108. Que creo que es lo que acabo de conseguir ahora. Tengo dos del 108. Estos no los he comprado. Estos los tengo de... Del modo... Bueno. Del modo PVP. Del modo cara a cara. El versus. El entrenador y todo eso. Tenía 3. El otro lo he vendido. Y me quedarían estos 2. Vale mucho más en la tienda. En la tienda valen unos 7 millones. Pero no hay manera de venderlos. Entonces bueno. Vamos a venderlos aquí. Por la mitad de precio. Y 3.400. No hay manera. Incluso si me tocara el tope. Seguirían valiendo menos que en la tienda. Vamos a probar suerte. 3.4. No hay manera. No sale. Y luego ya para arriba no tengo a nadie que quiera cambiar. Del 109 y del 110 tampoco. Tampoco. Tampoco tengo a nadie que quiera cambiar. Habéis visto un poquitín. Y vamos a ver los jugadores que yo tengo. Y así os hacéis una idea de lo que podéis cambiar. Y de lo que no. Vamos a ir por jugadores. Esto ya está puesto aquí. Por GRL. Y bueno. Tengo aquí 108. Pero cuál es el problema. Que son intransferibles. Entonces no los podéis meter aquí. Eso es lo malo. Los intransferibles no podemos hacer nada con ellos. Están ahí 110 tampoco. Lo mismo me pasa con este 108. Los que tenemos por aquí. Que son intransferibles. Estos señores también son intransferibles. Sí. Estos señores del 106 y 105 y todo esto. Tampoco los podemos meter. Así que bueno. Es lo que tenemos. 106 y 107. Tampoco podemos hacer nada. Es una pena todo esto. Es bastante, bastante pena. Pero bueno. Es así. El juego es así. Nosotros no lo hemos inventado. Simplemente nos podemos adaptar. Y este señor. Aunque sí es transferible. Como hemos visto. No nos permite venderlo. Y da igual cuál de las dos versiones tenemos. Luego si tenéis algún jugador del mundial. Los del mundial. Si no me equivoco. Tampoco sirven. Que es una pena. Bastante grande. Pero es lo que hay. Así que bueno. No sé qué más deciros. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Tened a like. Escribíos. Compartidlo. Dejad lo que queréis abajo en los comentarios. Si tenéis jugadores. Venderlos. Aprovecharlo. Podéis seguir un poco el mercado. Ponerle ahí un ojillo. Podéis comprar jugadores para jugar la lotería. Si queréis. Sobre todo los más baratitos. Los más baratitos son los de 260. Que serían un 102. Vamos a mirar un poquito en la tienda. Los de 102. Por qué precios andan. 102 que nos valga la pena. No cualquiera nos vale la pena. Así que vamos a verlo. 102. 102. Vamos a ponerlos todos. Porque tampoco hay tantos. Porque si no tendríamos que ir seleccionando evento por evento. Y eso pues es bastante aburrido. Nada. Ya los tenemos. Estos como hemos visto no sirven. Podéis comprarlos. La gente los compra. Pero no sirven. No los podéis meter. La gente los compra básicamente para utilizarlos. Para otras cosas. Para meterlos. Entrenamiento. Luego revenderlos. Bueno. Cositas varias. Pero no sirven. Estos señores sí sirven. Y como hemos visto. El precio estaba por aquí. Un poco más abajo. En 2.15. Y ahora ya ha subido. Entonces bueno. Por 2.60. Ya no lo vais a poder conseguir. Si lo hubiéramos comprado aquí. Cuando era bajas. Pues seguramente sí. Como hemos visto suben. Bajan. Y justo cuando tal. Volven a subir. Entonces bueno. Si tenéis dinero. Podéis invertir. Antes de que suban. En ellos. Que tampoco está caro. Si os tocaría. En el peor de los casos. Pues bueno. Perderíais 100. Que si os sale mal en todos. Pues perderíais unos 3 millones. Son monedas. Son monedas. Pero bueno. Si tenéis muchas. Si os va el juego. Podéis hacerlo. Todos los precios están así. Todos los precios van al alza. Y van creciendo más. Y más. Y más. Solo suben. No bajan. Porque la gente los compra. Si nadie los comprara. Pues bajarían. Pero la gente los compra. La gente juega bastante. Al tema este de la lotería. Así que bueno. No podemos hacer nada. Lo que podéis hacer. Si queréis. Es seguirlos. Los ponéis aquí. Los guardáis. Por ejemplo. Este creo que también serviría. No estoy seguro. Estos ya no servirían. Y estos si sirven. Pero estos no van a bajar jamás. Así que bueno. Como habéis visto. Han subido en los últimos días. O sea. Bueno. El día 1. Que el día 1. Ha bajado del todo. Que el día 1. Ha sido el jueves. Ha subido el fin de semana pasado. Y ahora pues está. Ha lanzado otra vez. Entonces bueno. 1. Ha subido. Luego ha bajado un poquito por aquí. Ha vuelto a subir muchísimo. Y bueno. Es lo que tenemos. Podéis seguirlos. Y si veis que bajan. Pues hacer una orden de compra. Nada. Ahora sí. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Dale a like. Escribíos. Compartidlo. Dejad lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la vista. ¡Gracias! ¡Gracias!